Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 2 de enero al domingo 8 de enero del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, vamos a empezar con la lectura, empiezo con las cartas de Thorin Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Acabo de hacer el oráculo anual para el año 2023 y está padrísimo. O sea que te recomiendo que lo veas. Voy a poner aquí la liga y también debajo del video y voy a poner esta liga como recordatorio, creo que está el mes de mayo, junio, lo pongo el primer medio año, luego ya la quito, porque ya al final de año es poco probable que la gente vaya a checar el oráculo anual. Entonces bueno, vamos a pedir a la Virgen María que nos diga la carta para esta semana, cuál es el mensaje para esta semana. Y la verdad me encantó lo que salió. No te voy a compartir, velo, pero parece ser muy buen año. Es lo que puedo decir en resumidas cuentas para todos nosotros. Hace mucho que no me salía un oráculo tan bonito, tan positivo. Y pues ahí, velo. Como sabes, estamos comenzando un año nuevo. Yo normalmente en año viejo y año nuevo hago una pequeña ceremonia en la que agradezco todas las bendiciones, todas las experiencias del año pasado, incluyendo la muerte de mi padre. Este, que bueno, por algo, este, soy testigo de esta situación y hay un aprendizaje dentro de todo esto también. Y es por eso, es por lo que agradezco, no obviamente porque mi padre haya trascendido como tal, pero que haya podido estar presente, este, con la pareja que perdí hace muchos años. Este, no pudo estar presente cuando falleció y eso es sumamente doloroso. Digo, yo no estuve en el momento justo de su muerte, pero lo vi tres días antes de que falleciera y ya me había despedido emocionalmente de él. Este, ahorita estoy hablando de mi papá. Entonces, bueno, yo creo que sí y todas las experiencias y vivencias que estoy teniendo ahorita, pues me están haciendo crecer, ¿no? Me están ayudando a tomar decisiones donde a veces miembros de la familia se congelan o no pueden tomar las decisiones por otra situación. Entonces, bueno, tú sacas la fortaleza para solventar todas las problemáticas que se dan después de que una persona, como en este caso mi padre, no decidió resolver y muy egoístamente dijo, después de mí, que venga lo que quiera y sé que esto está por resolverse o debería de resolverse, pero no lo voy a resolver y no me importa y ahí ven cómo se les arreglan. Entonces, bueno, esa es una mentalidad muy de quién fue mi padre, un macho alfa. Entonces, bueno, no quiero en sí hablar mucho del tema como tal porque ya me agarré de ahí, pero a lo que quiero llegar es damos gracias por todas las experiencias del año anterior y agradecemos y damos la bienvenida por las experiencias que vienen del año 2023 y como decía, el oráculo está, como decimos aquí en México, padrísimo. En Venezuela dirían chévere, está muy chévere. Creo que en España dirían, no sé si se dice también con un oráculo que estaría muy majo o que me, como dicen, me mola, creo que dicen en España. Bueno, como fuera, vamos a ver el de esta semana. Entonces, para esta semana, desde el 2 al 8 de enero, la Virgen nos quiere dejar saber lo siguiente, oración. Dice, instead of worrying, I pray about the situation to bring about real solutions. En vez de preocuparme acerca de esta situación, rezo oro y pido que se resuelva esta situación de una manera real. Entonces, bueno, vamos a ver. Para el día lunes y martes, la carta dice, sabiduría es el arcángel Jofiel, supongo. Correcto, arcángel Jofiel, las respuestas están en ti, confía en tu sabiduría interna. Yo, Jofiel, te ayudo a reconocerla nuevamente. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, almas gemelas. Arcángel Chamuel es el arcángel del amor incondicional. Déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amigo, amiga o ángel guardián. Bueno, yo en mi caso creo ya saber quién es mi alma gemela. Es una muy buena amiga, creo, por lo menos. Puede ser que igual esté errado. Tal vez llegue a una pareja sentimental y de ahí diga, no, pues es esta mi alma gemela. Pero como pinta la situación en mi caso, es una amistad. Terminemos viernes, sábado y domingo. La carta dice, bendiciones, pureza. Es el arcángel Gabriel, creo. ¿Correcto? Y dice, arcángel Gabriel, con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante. Aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Entonces, esto es para el 6, 7 y 8 de enero. Creo que está muy sencilla la lectura de esta semana. La primera es tener la comunicación con la divinidad misma y pedirles que nos ayuden y nos apoyen. Te puedo adelantar para el mes de enero del año 2023 la carta que salió principal, porque hay una principal y una secundaria. La principal decía, acción. Nos piden tomar acción desde temprano en el año 2023. Entonces, acá yo creo que es como, ok, todavía no sé bien por dónde voy, qué es lo que quiero para este año. Y realmente es ya, o sea, la primera semana, ok, clarifica qué es lo que quieres, por dónde vas. Pide ayuda con amistades, con gente que te quieran, que te conozcan. Y, este, pues va a haber ahí un apoyo todavía, de alguna manera. Este, tal vez consejos, tal vez dinero, tal vez unas amistades nuevas, no sé. Ah, pero ya es tiempo de tomar acción. Bueno, este año, como va a estar muy aceleradito, desde enero ya nos quieren trabajando, ya quieren que tomemos acción. Y vamos a cosechar muchas cosas muy bellas para el año 2023. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran años, bodas, bautizos, cualquier situación. La carta dice, espero todos nosotros, pero en especial para ellos, niños. La carta de niños, cuando sale, nos está diciendo el universo, despreocúpate, vive el presente, disfruta, no te preocupes por el futuro, pero, aquí sí tengo que hacer el hincapié con el pero, sí haz planes, qué es lo que quieres para este año. Clarifica, clarifica, y no lo dejes para más adelante. Este es el año de la oportunidad de, tu sueño se cumple, hágame cuenta. Pues así va a estar 2023. Entonces, en cualquier aspecto de tu vida, sea particular, sea de trabajo, sea de dinero, pero, en cualquier área, ya nos están pidiendo trabajar desde ahora. Entonces, es un poquito, la carta de niños es, sí, despreocúpate, la corta celestial aquí está. Te estamos escuchando, te estamos protegiendo, te estamos apoyando, en todos los sentidos, pero ponte a chambear. Ahora sí que, haz tu lista de deseos. Y, bueno, pues, va muy de acuerdo con la carta de reyes, para quienes celebren reyes, pues, les desea un bonito día de reyes. Yo tengo la costumbre, normalmente, de comprarle regalos a los niños que no tienen hogar, o que son de calle, y los entrego normalmente en una institución, o en la iglesia, o diferentes maneras, y demuestro así mi cariño y mi amor por los niños que no tienen la facilidad de tener la estabilidad, que deberíamos de tener todos, que merecemos todos. Bueno, te mando un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres. Te agradezco que compartas este video, los hago con mucho amor. Chécate el video anual. Yo, la verdad, estoy y sigo muy entusiasmado por la lectura que salió para el año 2023. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Chécate el video. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!